Si el caudal del río Caplina vuelve a crecer y daña las bocatomas de Calientes y Chuchuco, Tagna podría quedarse sin agua. El jefe de defensa nacional indicó que para evitar esta situación, se está realizando trabajos de mantenimiento de forma permanente. Nosotros tenemos maquinaria desplegada en esas zonas, para poder hacer la atención de lo que es descolmatación y también lo que es mantenimiento de las bocatomas. Las bocatomas de Chuchuco y Calientes son puntos donde el proyecto especial Tagna capta agua que luego es procesada por la EPS para el consumo de la población. Las lluvias de la zona andina aumentaron el caudal del río Caplina y estos sectores fueron dañados. Lo que tenemos que hacer es tratar de tener agua de buena calidad para que no falte el agua del consumo humano. El proyecto especial Tagna realizó trabajos de mantenimiento y puso en funcionamiento las bocatomas. Desde entonces, maquinaria del gobierno regional y la municipalidad provincial desarrollan acciones para que estos sectores capten agua sin inconvenientes. Entre las maquinarias de la región, en conjunto con las de la municipalidad que también ha apoyado, yo calculo que más o menos son 15 maquinarias, entre cama baja, tractor, descargado frontal, motoniveladoras. Carrillo señaló que ambas estructuras no fueron diseñadas para soportar un caudal demasiado alto. Afirmó que si el río Caplina vuelve a crecer, ambas bocatomas colapsarán y Tagna se perjudicaría seriamente. Están empezando las emergencias. O sea, en el mes de febrero deben incrementarse las lluvias. Entonces nosotros no debemos estar de brazos cruzados. Prueba de ello que estamos trabajando directamente con los secretarios técnicos y con los alcaldes. El gobierno regional debe evaluar la posibilidad de ampliar las bocatomas para que puedan soportar la crecida de los ríos. Manifestó que realizan coordinaciones permanentes para evitar se generen mayores daños.